Hicimos una polémica con el Consejo de Victoria, ¿qué les responden ustedes a los luchos? Yo hablé con la viceintendenta, que es la presidenta del Consejo de Victoria, con Ana, tuvimos una charla larga, yo tenía alguna conclusión respecto de que íbamos a funcionar en el territorio interriano y bueno, yo le aclaré que era jurisdicción de la Policía de Santa Fe, que era la Escuela Marcos Astre, incluso desde el Ministerio del Nodo Rosario, teníamos autorización provincial con protocolos COVID, etc. Y bueno, empezamos otro tipo de conversación, mucho más amena, donde planteamos que las dos provincias son muy afectadas. Hay una voluntad del Congreso, y por supuesto también nuestra, de escuchar las voces de todos los actores sociales y económicos que están involucrados en esta problemática, o que son afectados por esta problemática, y bueno, la idea de la sesión en la isla no es más que el comienzo de una serie de acciones que vamos a tener desde el Consejo de Rosario para mover, para movilizar, para visibilizar todo lo que sea necesario para que se resuelva definitivamente el problema, que para mí pasa por una ley que además del marco normativo con perspectiva ambiental y con la participación de todos los actores, fundamentalmente imponga multas millonarias a aquellos que no cumplan con la normativa. Justamente anoche volvieron los incendios a las islas, y esta mañana lo visibilizábamos desde las primeras horas de la mañana a la madrugada, tipo 5 de la mañana, era terrible el fuego. Sí, lo vi, lo vi desde el Consejo. ¿Se pudo detectar cuántas personas estaban prendiendo fuego anoche? Bueno, dice que hubo 7 detenciones, ¿no?, en Entre Ríos, así que estamos esperando también esa noticia, por lo menos lo decía también la vicepresidenta, perdón, la viceintendenta de Victoria, presidenta del Consejo. ¿Son de Victoria estas personas? Parece que sí, parece que sí. Así que, bueno, vamos a esperar que nos aclare la noticia, porque nosotros estábamos con todo esto, si cruzábamos o no cruzábamos, pero bueno, lo haremos el martes con toda esta información en la mano, y acá no se trata de ver quién es el responsable, pero sí se trata de que todos hagamos el mismo esfuerzo. ¿Ustedes creen que hasta que no haya una multa que sea millonaria, que atienda el tema del dinero, no van a entender estas personas? Yo soy una de las que creen, yo no puedo hablar por todos los consejales, de hecho la sesión en la isla también tiene que ver con la posibilidad de que cada fuerza política pueda decir, bueno, para mí la ley de humedales tiene que contener estos puntos nodales. Ayer nos comprometimos públicamente con el Congreso, que el Consejo Municipal de Rosario le va a enviar un documento con todas las opiniones de las distintas fuerzas políticas por bloque de cuáles son los puntos nodales que no puede obviar una ley de humedales. Gracias por ver el video.